Una vez más, un cristal de una lámpara fresca cayó al escenario, poniendo gravemente en riesgo la integridad física de las personas que se encontraban allí. Los músicos de Barsur hemos decidido, por lo tanto, no acudir a esta, nuestra sede de trabajo, hasta que las condiciones óptimas de seguridad se reúnan y se nos garantice las mismas. Con este objetivo, se ha solicitado a nuestra autoridad inmediata, en la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato, a cargo del maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez, que se realice un estudio por parte de una empresa especializada en información de piratos, una revisión...